El primero lo tuvimos el 12 de septiembre, que tuvo que ver con el daño a la torre de telecomunicaciones en Limón. El segundo, que considero bastante importante, fue el daño que se causó en el plantel de recope en la subestación, que tuvo por varias horas fuera de servicio el plantel de recope en Moín. Ambos casos, estos están en investigación para lograr esclarecer y llegar a la persona o las personas causantes del daño. Y el más reciente se dio el día de ayer en Limón, en donde sí tuvimos un daño importante en la red de distribución y quedaron afectados 505 abonados de la zona. Dentro de ellos está Habdeba y el plantel de recope. Esta avería duró varias horas en poder repararse. Y uno de los hechos que más lamento es que la cuadrilla que atendió esta avería sufrió insultos y se les lanzó piedras al auto de la cuadrilla cuando iban saliendo del lugar por parte de los manifestantes. Tenemos otra avería reportada en la red de telecomunicaciones el día de ayer, que en este momento está bajo investigación para lograr esclarecer si fue producto de las averías normales de la época o si pudo haber sido provocada.